bueno queridos amigos hoy les traigo un nuevo vídeo ya que muchos tal vez se han preguntado que por qué como cómo se cómo hacer para qué para que las el nudo o las vallas no se le corran o sea no le quedó una más abajo que la otra como pueden ver aquí estar está estamos abajo que la otra que cómo hacer para para reparar eso para que las mallas de ahí para no se le sigan torciendo la de arriba está está más arriba que esta entonces para arreglar ese ese problemita lo primero que vamos a hacer es cogemos la aguja o el mallero como el mallero lo metemos aquí se ve que tan pareja pero no está mira la que está haciendo presión es esta entonces llegamos y le hacemos el nudo aquí no aquí aquí está parejo aquí aparejo con la malla que estaba más arriba que la otra entonces aquí llegamos y le hacemos un nudo vamos a hacerle el nudo aquí le hacemos el nudo de empalme el que une la atarraya 3 aquí volvemos y metemos aquí nos quedó el nudo aquí nos quedó el nudo muy arriba como pueden ver mire dónde quedó entonces llegamos y le hacemos una presión hacia abajo y medimos otra vez aquí ya nos quedó parejo con la con la malla que está más pequeña con con esta no porque esta es la más grande mire cómo se mueve esta es la única la que la que ya la medida correcta entonces salamos y apretamos y aquí llegamos le hacemos otro nudo entonces para remediar eso metemos y empezamos a tejer hacia atrás ya no es con la aguja sino con el hilo de guía aquí está la aguja y este es el hilo de guía este que no tiene la aguja entonces llegamos y hacemos una malla hacia atrás una o dos mallas que ustedes quieran aquí aquí lo templamos y tejemos hacia atrás aquí vamos a meterlo aquí vamos a meterlo aquí jalamos aquí jalamos aquí jalamos tenemos presionado aquí jalamos tenemos presionado aquí le hicimos el nudo aquí ya quedó la malla le hacemos otro nudo para que no se corra y aquí ya entonces cuando ya le demos la vuelta ya no nos vamos a encontrar con el error nos vamos a encontrar con esto aquí ya nos quedó la malla pareja entonces cuando ya lleguemos aquí ya va a quedar parejo el pegado y aquí otra vez normal esta malla aquí es la única que nos va a quedar grande porque ya estaba grande entonces ya cuando empecemos a tejer y le damos la vuelta ya no vamos a encontrar esta malla ya más grande que la otra ya nos quedó ya solucionado el problemita aquí ya quedó toda pareja miren como están los nudos aquí se ve que va a quedar pareja los nudos tocan el mallero y acá miren la diferencia entonces ya este problema ya aquí ya no nos va a aparecer más bueno espero que le haya gustado y que le sirva de mucho esto se lo debo gracias a mi amigo la vida de un pescador que pues es un un buen pescador gracias y que Dios lo bendiga a todos gracias 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 ¡Gracias!